Salsa Mimidodo Salsa Mimidodo Audiciones de diferentes músicas de los sonidos de nuestro cuerpo y del entorno Pero primero debemos reconocerlos e identificarlos Y después los combinamos con instrumentos musicales, sonidos del entorno Por ejemplo, en el mambo número 5 del músico cubano Damaso Pérez Prado Se combinan los sonidos de instrumentos musicales y de nuestra cuerda Pérez Prado Pérez Prado Pérez Prado Pérez Prado Pérez Prado ¿Cómo? Sí, chelo, más difíciles ¿No te gustaría aprender canciones más difíciles? Sí, sí, pero tengo miedo que no pueda No, tú vas a ver que todo va a salir muy bien Y por supuesto debemos realizar los ejercicios de relajación, respiración y vocalización Para no lastimarnos las cuerdas vocales al cantar y estar bien relajados Sí Karen, pero antes vamos a relajar todo nuestro cuerpo con esta divertida canción Que se titula Agita tu cuerpo, acompáñenos Amiguitos vamos todos a cantar porque tenemos el corazón feliz, feliz Agita una mano, agita ahora un pie, agita la otra mano y también el otro pie Bailemos funki funki, giremos otra vez y volvamos a empezar Agita una mano, agita ahora un pie, agita la otra mano y también el otro pie Bailemos funki funki, giremos otra vez y volvamos a empezar Agita la cabeza, agita la cintura, agita las rodillas y movamos la nariz Bailemos juntos y giremos una vez y volvamos a empezar Agita la cabeza, agita la cintura, agita las rodillas y movamos la nariz Bailemos funky, funky, giremos una vez y amigos este es el final Ay que divertido Te gustó la canción, dime Chelo que te pareció Agita tu cuerpo, la voy a hacer allá en mi coro, allá con mi grupo de La Habana Vieja Muy bien, muy bien Y los niños se están preparando Y mientras lo hacen los invito a ver el video de la canción que aprenderemos hoy Cantemos y riemos con gran alegría Vivamos y ríamos felices aquí Venid amiguitos, cantemos juntitos Vivamos y ríamos felices, venid Ahora llegó lo que me gusta Y tienen que recordar, amigos míos, la postura correcta Que debemos adoptar para seguir los pasos de esta canción Postura correcta Todos juntos nos paramos Todos juntos nos sentamos Pues así obedecemos Nos paramos y sentamos Con los brazos extendidos Nos cruzamos y subimos Pues así obedecemos Nos cruzamos y bajamos Con los pies así juntitos Sentaditos derechitos Y así nos quedaremos Silenciosos y quietitos Ya estamos preparándonos Jejeje Ya estamos listos Me llamo Ailín Sí, sí, Chelo Ya estamos preparando Voy a ejecutar un arpegio ascendente Que es como una escalerita hacia arriba Y en ese momento vamos a tomar el aire Presten atención todos Luego retenemos el aire dos tiempos Y lo expulsamos lentamente Cuando ejecute un arpegio descendente Que es la misma escalerita hacia abajo Si estamos todos listos vamos a comenzar Tomamos el aire Lo retenemos Y lo expulsamos lentamente Y tomamos el aire Lo retenemos Y lo expulsamos Es difícil Es difícil, Chelo Acuérdate de no levantar los hombros Vamos a hacerlo de nuevo Recuerda, Chelo, no levantar los hombros Sí, sí, está bien Vamos a hacerlo por última vez Tomamos el aire Lo retenemos y lo expulsamos Muy bien, Chelo Máme mí, mú, 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 múy, mú Má Mame mi momu momi me ma Mame mi momu momi me ma Muy bien, muy bien Chelo Regular maestra, porque hubo un pedacito que me quedé que no podía ya llegar Eso es porque tienes que respirar Chelo La próxima la hago mejor Ahora vamos a hacerlo con la frase de la canción Cantemos y juguemos Les demuestro y ustedes lo hacen con Mailín y con Chelo Cantemos y juguemos 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 Chelo, te costó trabajo la última parte Sí, y no la pude hacer Porque los niños como tú que tienen la voz más grave Es que tenemos la voz muy grave maestra y no podemos llegar allá Bien mis amigos Y ahora la letra de la canción dice así Cantemos y juguemos con gran alegría Vivamos y juguemos con gran alegría Vivamos y juguemos con gran alegría Vivamos y juguemos con gran alegría Podemos pasar al montaje de la melodía por frases. Primero yo la entono y luego ustedes lo harán con Chelo y Mailín. Venid amiguitos, cantemos juntitos, venid amiguitos, cantemos juntitos, vivamos y ríamos felices aquí, vivamos y ríamos felices aquí. Entonces ya estamos listos para entonarla completa. ¿Vamos a hacerlo todos juntos? Sí, muy bien Chelo. ¿Estás listo? Sí, ojalá que no se me vaya un gallo. Vamos a comenzar. Cantemos y juguemos con gran alegría, vivamos y ríamos felices aquí. Venid amiguitos, cantemos juntitos, vivamos y ríamos felices aquí. ¡Ay, qué divertido! ¿Cómo estuvo lo del gallo? No, Chelo, yo no escuché ningún gallo. ¡Ay, qué bueno! Lo cantaste muy bien. ¡Ay, Mailín, qué bonita canción! A mí me gusta mucho cantar y jugar y bailar. Claro, claro que sí, Chelo. Es que jugando y cantando aprendemos muchas cosas. Y hablando de jugar, les propongo un gran juego. Vamos a desplazarnos en el espacio reclutando sonidos largos, cortos, medios, agudos, graves, suaves y fuertes. Primero, yo les demostraré y luego ustedes lo repetirán con Mailín y con Chelo. ¡Rin! Está difícil, Karen. Está difícil, Chelo, ¿verdad? Que me pueden olvidar algunas cosas. Vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo. Ajá. A ver. Primero, nos desplazamos hacia adelante en cuatro tiempos y con las palmas ahuecadas. De esta forma. Luego, nos desplazamos hacia atrás en cuatro tiempos dando palma sobre palma superior. ¡In! Luego, damos un giro con chasquidos. Recuerden, todos en cuatro tiempos. Vamos a hacerlo. Yo eso no lo hago. Yo hago las manos hacia arriba. Y ahora, vamos a hacer un sonido del entorno. El timbre de un teléfono y el mugido de una vaca. Y... ¡Rin! ¡Mum! ¿Qué les parece si lo hacemos completo? Me gustó, me gustó. Está bonita. Sí. Vamos a hacerlo completo entonces. Sí. Y... ¡Rin! ¡Mum! ¡Ay, no, no, Karen! Esta combinación está muy corta. ¿Qué les parece si incluimos algunos instrumentos musicales? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Yo voy a coger las claves. Y tú, Karen. Y yo voy a coger el palito de lluvia. Y tú, Chelo. Ah, qué bueno. Bueno, mire, yo tengo una idea. Fíjense. Los amigos pueden crear sus propias combinaciones sonoras con los sonidos del entorno y las diferentes músicas. ¿Qué les parece? Sí, Chelo, pero ahora tenemos que hacerlo aquí para los niños televidentes. Ah, entonces... Te sugiero algo. Tú lo haces con tus manos. Con las manos, con las palmas. Ajá. Haciendo palmas. Muy bien, muy bien, Chelo. Ahora, amigos, vamos a hacer esta combinación sonora, pero con instrumentos musicales. Cuando terminemos esta combinación sonora, vamos a añadir este ritmo, que sería así. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Listos? Primero hacia adelante, luego hacia atrás, después volvemos hacia adelante y por último damos un giro. ¿Están listos? Estamos listos. ¿Y tú, Chelo? ¿Listo? Muy bien. A ver. ¿Comenzamos? ¿Te gustó, Chelo? Sí, me encantó. ¿Cómo te sentiste? De lo mejor. ¿Cómo se llama ese instrumento que tiene Karen? Este instrumento se llama palito de lluvia, precisamente porque simula el sonido de la lluvia. Ay, qué lindo suena. Yo quiero hacer el acento con las manos y los niños que están aquí a mi derecha lo harán conmigo. Sí, Chelo. Ahora vamos a hacer el pulso y el acento y el diseño rítmico cantando la canción completa. Pero vamos a acompañarnos con percusión en el cuerpo o con algunos instrumentos musicales que tengamos a nuestro alcance. Ah, bueno. Bueno, entonces yo quiero hacer el acento con las manos y los niños que están a mi derecha lo harán conmigo. Así que preparados todos y que todos me lo hagan bien. Si no, cocotazo. Yo entonces haré el diseño rítmico con las claves y los niños que están a mi izquierda me seguirán. Y yo, mis amigos, haré el acento con chasquidos y el resto de los niños me seguirán. ¿Listos? ¿Listos? ¿Y tú, Chelo? Listo. Pues entonces comencemos. Tres y... Cantemos y juguemos con gran alegría. Vivamos y ríamos felices aquí. Venid, amiguitos, cantemos juntitos. Vivamos y ríamos felices aquí. Ay, estoy muy triste. ¿Pero por qué, Chelo? Me quedo muy mal, me confundí en el texto. Te confundiste. ¿Y quieres repetirlo, Chelo? Sí, quiero repetirlo. ¿Vamos a repetirlo? Sí. Bueno, vamos a repetir. Tres y... Cantemos y juguemos con gran alegría. Vivamos y ríamos felices aquí. Venid, amiguitos, cantemos juntitos. Vivamos y ríamos felices aquí. Bueno, ahora estuvo mejor. ¿Verdad? Ahora sí, ahora sí, Chelo. ¿Qué les parece si invitamos a una personita muy especial a nuestro estudio? Yo no sé quién pueda venir. De verdad. Será un invitado famoso. Sí, tú la conoces, Chelo. ¿Yo? Sí. No, no, yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Sí, sí. Buenas. ¿Eh? ¿Cómo están mis amigos? Muy bien, Viola. ¿Y tú? Muy bien también. Ay, pero, pero sí, miren quién está aquí. Ven acá, Viola. Dame un besote y un abrazo bien grande. Ay, ay, ay. Vaya, que así que te estás aquí, muchachita, ¿eh? Mi madre, mira eso. Claro que yo sí sé quién es. Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es ella que ha puesto tan contento a Chelo? Yo soy Viola, la hermana de Chelo. ¿Y por qué te pusieron así? Ah, porque mi familia es muy musical y le gusta sonar y cantar. Ahora que están todos aquí, los invito a realizar un juego muy divertido, que se llama El que se agacha. Miren, vamos a cantar toda la canción que aprendimos hoy. Vamos a cantarlas todos. Y cada uno de ustedes va a hacer un ritmo diferente. Chelo va a hacer el pulso. El pulso. Sí, el pulso. Viola va a hacer el acento. Y Karen, el diseño rítmico. Pero tienen que estar muy atentos, porque yo voy a estar ejecutando con las claves el ritmo que cada uno de ustedes les tocó durante la canción. Cuando coincida, el ritmo que ustedes estén haciendo con el que yo esté ejecutando, se deben de agachar. Y así sucesivamente. Cuando yo cambie, el que está abajo tiene que parar. Y el que coincida con el ritmo que yo esté ejecutando, se debe de agachar. Pero tienen que estar bien atentos. ¡Ay, qué difícil! Porque pierde el que no se agache a tiempo. Pero primero vamos a cantar la canción completa para recordarla. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Cantemos y juguemos con gran alegría. Vivamos y ríamos felices aquí. Venid, amiguitos. Cantemos juntitos. Vivamos y ríamos felices aquí. Muy bien. Ahora sí estamos preparados para hacer el juego. ¿Están listos? Sí. Listo. Recuerden. Yo hago el pulso. Ajá. Y tú, Viola. Yo hago el acento. Y yo hago el diseño rítmico. Vamos a ponernos de este lado. A ver. Ahí. Vamos a cantar primero la canción completa. Con elementos que les tocó a ustedes. ¿Bien? Y después empezamos el juego. A ver, maestra. El pulso sería así. A ver. ¿Cómo a ver? A ver. A ver, Chelo. A ver, vamos a hacer un pedacito de la música. Tres y. Cantemos y juguemos con gran alegría. ¿Sí, maestra? Miramos y ríamos felices aquí. No, Chelo. No, Chelo. Ese es el acento. Veo usted, maestra. Y hay que practicar primero. Claro, Chelo. El pulso es como el latido del corazón. Ah. Entonces, Maylin, yo hago el pulso, ¿eh? Muy bien. Bien. Entonces usted acompáñenme un pedacito para ver si lo estoy haciendo bien o no. Muy bien. ¿Listos? Y. Cantemos y juguemos con gran alegría. Vivamos y ríamos felices aquí. Muy bien. ¿Te parece? Lo hice bien grave. Sí, Chelo, pero te quedó bien. Bien. ¿Te sentiste cómodo ahí? Sí. Muy bien. ¿Y ustedes están listas? Sí. Estamos listas. ¿O quieren demostrarlo? Que lo haga, que lo haga, que lo haga mi hermanita. Muy bien. ¿Estás lista, Viola? Sí, estoy lista. Vamos a cantarla. Tres y. Cantemos y juguemos con gran alegría. Vivamos y ríamos felices aquí. ¿Ya? Ya. Muy bien. Recuerden, amigos, que deben dividir el grupo en tres. Para poderlos hacer con cada uno de nosotros. Vamos a demostrar en el ejercicio completo. Ahora, yo hago el pulso, mi hermanita. Yo hago el acento. Y yo hago el diseño rítmico. Bien. Vamos a comenzar. ¿Están listos, mis amigos? Listos. Tres. Y. Y. Cantemos y juguemos con gran alegría. Vivamos y ríamos felices aquí. Venir, amiguitos. Cantemos juntitos. Vivamos y ríamos felices aquí. Bueno. No quedó muy bien. Vamos a repetirlo. Vamos. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos. Tres y. Cantemos y juguemos con gran alegría. Vivamos y ríamos felices aquí. Venir, amiguitos. Cantemos juntitos. Vivamos y ríamos felices aquí. Muy bien. Quedó muy bien. ¿Les gustó el juego? Sí. 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 En la casa podrán hacer un dibujo sobre los instrumentos musicales y juegos que más les gustó y compartirlo con sus amigos. Ay. Y yo que quería seguir jugando con los sonidos. Pero bueno, igualmente me gusta también mucho ese de dibujar y hacer otras cosas, ¿verdad? No te preocupes, Chelo. Vas a tener oportunidad de seguir jugando con los sonidos en próximas clases. Sí. Ya verás que lo vas a pasar muy bien. Ay, así quiero. Bueno, voy a suspirar profundamente. Ay, fue fabuloso, amigos, con ustedes compartido. Volveremos a encontrarnos en este espacio para ti. ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Chao!